Quédate Más callado y dejo Esta vez Será yo quien pueda ser Ser un pereza Y nadar por el placer Ser yo quien Se semeja en la pereza Quédate A mi lado y esperar Al atardecer Cuando todo se queda Como ayer Cuando yo te dije Ven Quémate Conmigo solo por placer Más callado Más callado Ya no puedo seguir Sin Más callado 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 ¡Aplausos!